...que a los paparrillos, a la luna que hace mi acción... ...que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda... ¡Dales un beso! ¡Dales un beso! ¿Dale un beso? Dale beso, dale beso, se le quite. ¡Bravo! Ahí va el cañón. ¡Andrés, dale un beso! ¡Andrés, dale un beso! ¡Sí, güey! ¡Beso, beso! ¡Dale un beso, corazón! ¡Dale un beso, corazón!